Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa. Y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro la torre en jaezana de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire son rosado, cinco anillos se mecían. Cinco anillos se mecían. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.